Bienvenidos a un nuevo video de El Buen Amigo Pingüino Bueno, como pueden ver, ya terminé los tres cascos mandalorianos Mando, bueno alias Din Yarin, Bo-Katan y Gershakeson Ahora vamos a pasar al primero, vamos a pasar este rápido al piso Y ese fue el primer casco mandaloriano que hice, que fue Din Yarin Como pueden ver está medio malo del casco No quedó muy bien la parte de arriba, que sería digamos que como una cúpula Pero hasta eso de aquí del lado no está nada mal, ni de atrás Pero del frente se ve medio extraño, cosa que pues me falló ahí Y después de eso pues salió Bo-Katan Y como pueden ver arreglé la parte de aquí, eso ya no se ve extraño Parece una sola pieza, cosa que ya vimos que no La antena se puede mover y todo Bueno, ya se hizo más para atrás porque es una tontería de poner los tres cascos al mismo tiempo Cosa que voy a tener que arreglar esta parte después Pero, bueno, nada más cambió esta parte de aquí Y está bastante bien, nada más Pues sí La antena hay que arreglarle un poco porque la aplasté Y ahora se fue aquí el mecanismo, ya está toda floja Pero no quedó nada mal Nada más el visor fue el único problema Como pueden ver está medio débil Debía haberlo reforzado un poco más Pero ahora sí que, pues como pueden ver, aprendí de los errores En mando, pues el problema fue el visor Y la parte de arriba En Bo-Katan ya nada más fue el visor Así que, pues de Garza Dixon obviamente debe haber quedado mejor Y sí Luego está Garza Dixon Y como pueden ver El visor está más resistente Porque es muchísimo más grueso Y son dos partes Y parece que nada más es una Están los cuernos que están bastante duros La cúpula Igual Bien hecha Todo bien hecho Y parece que es plástico Como si lo hubiera mandado a imprimir 3D Pero Obviamente no se ha mandado a imprimir 3D Como pueden ver Es lo mismo Nada de edición ni nada Y pues lo pintaban Igual que todo Y bueno Les voy a poner otra parte de atrás Porque Fue un rollo para ver Cómo es que va Por atrás La verdad yo creo que iba a tener algo rojo Acá o algo así Pero no Así van Y aquí están esas rayitas naranjas Que se las puse de adorno Se las pueden poner amarillo o algo Me gustó bastante que pues Aprendí de los errores Fui mejorando de mando Bo-Katan Garza Dixon Y al final nos queda algo así Así que pues Eso ya sería todo Ya saben Si lo pueden dibujar Lo pueden hacer El nuevo slogan del canal Bueno No es nuevo Porque ya lo tenía desde el inicio Pero pues nunca lo dije Pero ahí está Y pues nada Si quieren que haga otro casco Mandaloriano Ya saben Lo pueden poner en los comentarios O algo Cosa que pues no creo que sea necesario Porque ya hice tres Que son Uno que sería muy muy clásico Muy básico Bo-Katan Que pues La antena Eso lo tienen bastantes Cascos mandalorianos Así que pues ya tienen ahí Lo de la antena Y pues está este casco Que no hay muchos con cuernos Bueno Sí hay con cuernos Pero No muchos Que serían pues Todos los que estuvieron conmigo Como este caso Bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!